Estaban así como que preocupados, ¿qué sucede? Está raro, es que hubo modificación chicos, por respecto a que como el profe Quinto está ahorita incapacitado, entonces es un relajo con el movimiento de los horarios para abarcarles a ustedes el espacio y que no vayan a estar de bandas, ¿verdad? Entonces es complicado porque hay veces que nos chocan las clases a todos, incluso hasta nosotros los maestros nos chocan porque casi todos estamos simultáneos, entonces es complicado. Bien, ok chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ahorita tenemos el tema 5, el valor del agua, el valor social del agua. Bien, está en la página 148 y 149 del libro de texto. Bien, ahorita chicos, les voy a explicar a ustedes la temática, lo voy a dejar trabajando y después me voy con Desi. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué, profe? Hay que trabajar. Permítanme, ahorita les voy a dar la temática y después lo voy a dejar trabajando en el texto, ¿bien? Entonces ahorita vamos a ver el contenido. Bien, ahorita vamos a ver el contenido. Gracias. 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 Bien, chicos, entonces vamos a ver el tema con respecto a lo que es el valor. Vamos a ver. El valor social del agua. Bien, lo primero que nosotros hacemos, jóvenes, con respecto al valor social del agua. ¿Qué tan dispensable es el agua para nosotros los seres humanos? ¿Qué tan indispensable es para nosotros el tener y proveer agua? Bien, pues a partir de eso, jóvenes, creo que para todos nosotros es indispensable el agua en todo lo que hacemos de nuestra vida cotidiana y el diario a vivir. Ahora bien, vamos a realizar el exploro. El exploro del libro de texto nos está diciendo, vamos a ver que todavía... Ok, él nos dice, marque con una flechita o las imágenes que muestren un uso adecuado del agua. ¿Cuáles consideran ustedes de esas tres imágenes que tienen un uso adecuado con el agua, chicos? La segunda. La segunda. Muy bien. A partir de eso, jóvenes, nosotros sabemos que el agua es el recurso natural que tenemos nosotros los seres humanos en toda la vida. Si nosotros no tuviéramos agua en nuestro planeta Tierra, nos fuéramos vulnerables ante cualquier circunstancia, o sea, vulnerables a no tener agua para tomar, a no bañarnos, nuestra limpieza y higiene, lavar ropa para los acondimientos, para cocinar, etc. Entonces, jóvenes, el agua es ese recurso natural cuya vulnerabilidad resulta fundamental a la importancia. ¿Por qué? Porque sin agua sería imposible la permanencia de los seres vivos y de la Tierra. Sin el agua, jóvenes, nosotros no tuviéramos alimento, no tuviéramos agua para cocinar, para nuestra higiene, para lo que es lavar ropa, etc. Tantas cosas que nosotros tenemos que con respecto a lo que es el agua. Ahora bien, muchas veces se da el mecanismo y el comportamiento de que el campo, como en la ciudad, se utiliza para la alimentación, como les decía, para las higienes, para el riego de jardines, para la industria, para la agricultura, para la ganadería, etc. Por lo general, jóvenes, en Honduras hay una disponibilidad de riesgo en que nos podamos quedar hasta incluso sin agua. ¿Por qué? Por las grandes aguas contaminadas que hay. Por ejemplo, están contaminados los ríos, están contaminados los lagos, están contaminados casi todo lo que es el área geográfica de los ríos en Honduras. Y que la mayoría se están perdiendo por la gran deforestación que ha habido en lo que son los bosques tropicales. Entonces, a partir de eso, jóvenes, si no hubiera contaminación y no tuviéramos producto en la mano del hombre que descuartiza prácticamente todo, en Honduras, entonces tuviéramos más agua vital. Y entonces, a partir de eso, jóvenes, nosotros tenemos que dar ese valor positivo, ese valor a cuidar el agua, a fortalecer árboles para que no se nos vaya lo que es la productividad del agua. ¿Cuáles son las actividades del ser humano con respecto al agua? Pero las actividades del ser humano, jóvenes, es el uso diferente que se le da a cada país y de otras zonas. Por ejemplo, hay funciones donde se le da el ciclo de vida del agua en varias funciones de los sistemas de los seres vivos, ya sea en los animales, en la planta, etcétera. Pero también, jóvenes, es una sustancia fundamental para el ser humano utiliza múltiples maneras en las cuales se encuentran las siguientes. A partir de eso, tenemos cuatro condiciones en las cuales se aplican más en actividad humana. Uno de ellos, jóvenes, son lo que son uso público y doméstico. Si nosotros no lavamos las verduras, jóvenes, prácticamente, entonces, nos comeríamos incluso las mismas verduras, las frutas contaminadas. Porque esas son las que se exponen alrededor del aire y le puede caer cualquier partícula de higiene. A partir de eso, ¿cómo se lavan estas verduras? Se lavan a partir del agua dulce que es utilizada para los seres vivos y para mantener una higiene reparadora de alimentos. Esto es caracterizado más que todo y que se da el sanamiento por medio de lo que es el sana, que por medio de ellas se eliminan desechos y que produce riego de agua en los habitantes. A partir de eso, tenemos la agricultura y la ganadería. El agua, más que todo, se utiliza en la forma o en la vida y estilo del campo, en el cual el agua, jóvenes, en el cual el agua cumple muchas funciones de cultivos, ya sea en... permítame. Gracias. Bien, chicos, entonces a partir de esos jóvenes ya cumplen un papel fundamental con respecto a lo que son los cultivos. Los animales necesitan comer, los animales necesitan agua para fortalecerse y muchas veces jóvenes se da el fenómeno y que afecta más a la gente que se dedica a la agricultura y la ganadería, que se da el factor del fenómeno del niño y de la niña. El fenómeno del niño es cuando hay bastante lluvia de precipitación, entonces aquí la ganadería y la agricultura casi no se pierden, pero cuando hay sequía incluso hasta pierden económicamente una, la productividad del agua, una, la escasez del agua, dos, que los cultivos se secan y tres, que la ganadería muere, ¿por qué? Porque hay bastante deficiencia de agua y muchas veces esto, jóvenes, se da en la zona sur. A partir de eso tenemos en la industria, en la industria, jóvenes, el agua es utilizada para limpiar, calentar, enfriar, generar vapor, transportar sustancias disueltas, o sea que estas industrias son las que más agua necesitan. Entonces a partir de eso, jóvenes, como parte del producto mismo, estas industrias tienen que aumentar el agua y generar medidas de desanamiento de agua por el cual puedan tener esa proporcionalidad dentro de lo que son los ingresos de todo el país. y tenemos el turismo y la recreación que el turismo y la recreación es el agua de los ríos que se da a partir de lo que son ríos, mares, lagos, piscinas que se utiliza para pasar el tiempo libre. Entonces muchas veces jóvenes el deporte de natación, lo que son buceos acuáticos, esquí acuáticos, son la probabilidad de relajar a la persona. Entonces a partir de eso se utiliza más o menos como el 1% del consumo mundial del agua con las personas que hacen este tipo de recreación turística. Preguntas hasta aquí, chicos. No, no, no. ¿Los demás se me durmieron? No, no. Ok, no la miro, ahora sí ya la miro. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de las actividades humanas jóvenes, también hay que ver la posibilidad de cómo nosotros ponemos el riesgo ante esta situación. El Estado ha implementado normas de captación y tratamiento de agua o sistemas de distribución de estas. Por ejemplo, nosotros tenemos jóvenes aquí represas donde expanden lo que es el agua en todo el territorio nacional. Al igual, jóvenes, nosotros tenemos ríos, pero de nada nos sirven los ríos porque los ríos han estado contaminados por año. Entonces, a partir de estos jóvenes en Honduras se ha dado el abastecimiento de agua potable en cualquier comunidad y es un sistema complejo que consta de cinco partes. Uno de ellos es la captación del agua, almacenamiento de agua bruta, el tratamiento, cómo descontaminar esa agua y almacenando agua tratada y red de distribución. Para eso, jóvenes, ellos tienen que primero agarrar el agua cuando llueve, así mismo dar el almacenamiento de agua bruta en el cual pasa por el porcentaje que puede estar disponible en la represa para agarrar agua. Al igual, el tratamiento, el tratamiento más que todo es descontaminar el agua, cuánto de agua, cuánto de cloro le expanden al agua para que se pueda morir cualquier virus, cualquier bacteria y este agua asimismo, almacenarla como agua tratada y enviar a la red de distribución. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se da el abastecimiento de agua potable en algunas comunidades, colonias, barrios de Honduras. Por ejemplo, el sanamiento de El Sana tiene lugares donde el agua la mandan cada 15 días, en otras cada 8 días, cada 6 días dependiendo de la zona y también dependiendo de la aproximación que haya de agua en la represa. Entonces, a partir de eso, ellos hacen el abastecimiento de agua potable. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Que son excelentes ustedes, que no me preguntan, Dios mío. Ok, el manejo de aguas jóvenes de los recursos hidráulicos, como les decía antes, como les decía anteriormente, por lo general son los recursos hidráulicos y que nosotros contamos con un servicio general que es la institución gubernamental que se encarga del manejo del servicio de Autónomo Nacional de Aguaductos Alcantarillado Sana. Este fue creado jóvenes en 1961 para el manejo y el abastecimiento de agua potable Alcantarillado sanitarios y publicales en todo lo que es la zona aparte del país, o sea, tanto zona norte, costera, sur, entre otros. Entonces, a partir de estos jóvenes, el sana tiene que cumplir medidas estrictas con la normalización, la regulación de diversas, de supervisar áreas, empresas privadas que purifican el agua para el consumo humano y dentro de ellos tienen varias funciones a cumplir y una de las funciones que ellos tienen para cumplir el sanamiento o lo que es la protección de las cuencas hidrográficas en Honduras se dividen en tres. Una de ellas son, ¿subrayaron chicos? Sí. Sí. Ok, vamos a ver. Bien, ellas son las cuencas hidrográficas. Si ustedes se fijan, tenemos aproximadamente 21 cuencas hidrográficas en Honduras, en los cuales está limitado por todo lo que es el territorio nacional de Honduras, ya sean por relieves montañosos, ya sea por el agua de la lluvia, ya sea por riachuelos, cuencas hidrográficas, ríos, lagos, lagunas, manglares, etcétera. Entonces a partir de esas jóvenes nosotros tenemos una cuenca hidrográfica que está subivicada por regiones y por departamentos y que esas regiones pequeñas jóvenes también cuentan con unas micro cuencas que abastecen considerablemente lo que es el sanamiento de agua y que se desembocan en lo que son los ríos. A partir de eso, ¿quiénes son los que cuentan con estas cuencas hidrográficas? Bueno, a partir de las vertientes tanto como la zona atlántica como la zona pacífica. ¿Preguntas hasta aquí, niños? Ok, realizar el aplico de la página de texto 149. Ok, presen atención, tarea que me van a hacer ahorita después de que terminen el aplico. Bien. Me van hacer un cuadro comparativo escriba cuadro comparativo tarea. Cuadro comparativo cuadro comparativo donde donde usted va a establecer la diferencia donde establece donde establece donde establece las diferencias entre agua contaminada y no contaminada y no contaminada. Agua contaminada y no contaminada. Ok, jóvenes, tienen las tareas realizar el aplico de la página 149 del libro de texto y el cuadro comparativo. Los quiero ver trabajando, chicos. Gracias. 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 ¡Cristian, me pudo encender la cámara! Cristian, por favor. Astri, ya terminó el cuadro comparativo. ¿Astri? No, profesor, es que me había caído marcado. Ok. Jóvenes, lo que van a ser ustedes del cuadro comparativo No lo quiero sacado de fuente de internet. Ustedes mismos ya saben cómo podían ser las diferencias entre un agua contaminada y no contaminada. Entonces eso lo quiero de ustedes mismos, no de internet. Jaime, me gustaría que estuviera en clases, que no estuviera platicando, porque todo el tiempo en mi clase es lo mismo cada vez que usted se conecta, que está platicando con alguien y no presta atención en clases. Yo no estoy platicando. Está platicando con alguien, porque se nota cuando ella voltea a ver para atrás. Entonces ahí está platicando. Y todo eso se mira en la grabación, por eso le digo. Y se le llama la atención. Gracias. 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 Ya, profesor. Gracias. 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 Lento. Todavía está trabado. No sé. Jóvenes me escuchan. Sí. 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 Pero es verdad que se me está escuchando demasiado entrecortado. Distorsionado, sí. Distorsionado. Sí. ¿Cómo van? Henry me levantó la mano. Henry, dígame, Henry. No, la profesora había terminado. Ah, ya había terminado. Ok. ¿Ya terminó el cuadro comparativo, Henry? Sí, pero. Yo igual, profe. Yo igual, profe. Yo igual, profe. Yo igual, profe. Yo también, profe. Sí. ¿A qué clase van ahorita, chicos? No sabemos. Sí, a matemáticas o a español. Sí, Vika. 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 Ok, chicos. Por el día de hoy, hasta aquí lo vamos a dejar en la clase de Ciencias Naturales, y nos veríamos en la clase de Educación Cívica luego. ¿Les parece? Sí. Ok, ahorita mismo voy a habilitar los espacios para que cuando tenga un tiempo libre puedan subir sus tareas. ¿Bien? No se le escucha muy bien. Que le voy a habilitar el espacio para las tareas.